Con la participación de 200 industriales del país arrancó este día la Convención Nacional de la Canacintra, cuya inauguración quedó a cargo del secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, del gobernador del Estado, Arturo Níñez Jiménez, y del presidente nacional del organismo, Rodrigo Alpizar Vallejo. El dirigente estatal de los industriales, José Guadalupe Leal Corona, dio la bienvenida a los visitantes y agradeció el apoyo tanto del gobierno como de los empresarios para que Villahermosa haya sido sede de este importante evento nacional. Tenemos en este estado enormes oportunidades de negocio que le integrará seguramente la reforma energética. Están llegando a Tabasco y estableciéndose aquí un número importante de empresas extranjeras. El punto estratégico será nuestro estado para las grandes inversiones que en materia de petróleo se llevarán a cabo. Habrá una extraordinaria demanda de servicios e insumos, así como la oportunidad de establecer alianzas estratégicas con grandes con nosotros. Tabasco es tierra de oportunidades. De manera prominente para el sector industrial pretendemos potenciar las ventajas que ofrece el Estado para las industrias intensivas relacionadas con el agua. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Rodrigo Alpizar Vallejo destacó que en este evento se discutirán temas relevantes para el desarrollo del sector. Por su parte, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Périda, destacó que desde el gobierno federal se están redoblando los esfuerzos para abatir el desempleo y la informalidad. La Canacintra es una de las organizaciones más representativas de empleadores e industriales del país, de una gran tradición y trayectoria con más de 70 años de vida activa. Y no hay que olvidar que el origen de la Canacintra se basa en el deseo de sectores industriales de que no fueran unidos de nuestra Cámara la parte de la transformación y la parte de los revisos, es decir, en el reconocimiento pleno de su autonomía y de su independencia como motor y sector de desarrollo nacional. Este es el espíritu, este es el origen y es lo que siempre nosotros respetaremos con ustedes. En su momento, el gobernador del Estado, Arturo Núñez Jiménez, manifestó que en Tabasco se están llevando a cabo acciones para incentivar las inversiones, principalmente en materia industrial. Y ante la situación en que se encontraba el Estado, tomé la decisión de que el desarrollo económico de Tabasco debía lograrse teniendo como base tres líneas de acciones estratégicas que habrían de convertirse en el eje de la política económica de esta administración establecida en el Plan Estatal de Desarrollo. Primero, recuperación de la economía tradicional a través de actividades primarias como la agricultura, la ganadería, la pesca, la silvicultura y aún la agroindustria, así como del impulso a la actividad turística, tomando en cuenta la diversidad natural del Estado y su vocación para el turismo de negocios y convenciones. Segunda, replanteamiento de la relación con petróleos mexicanos, partiendo de la pleniza de dejar de ver a la pared estatal solo como donador o indemnizador y llevar la relación con la empresa a mayor nivel donde pede ser socio del gobierno y cliente de las empresas de Tabasqueñas o aquí domiciliarias. Tres, impulso a una nueva economía que conlleve la modernización y diversificación del actual y que nos permita consolidar un nuevo modelo de desarrollo económico basado en el conocimiento, la innovación y el desarrollo tecnológico a través de esquemas de colaboración y vinculación como la triple élite, gobierno, empresas y academias. Cabe precisar que la Convención Nacional de la Cana Sintra se desarrollará hasta el 23 de mayo en el Centro de Convenciones. Con información de Dulce Chávez para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez.